Bueno, Lima, Perú, de nuevo acá en las tierrasas todavía, porque no terminamos. Bueno, vamos a enfocar los drywalls que ya trajo mi tío. Mi tío Reverto. Son las planchas, como podrá ver. Ha sido un poco difícil subirlas, pero ya están acá sanitas. Bueno, vamos a ver los últimos avances. Ya, bueno, que esta es la puerta. Esta puerta ya la viste. Segunda puerta. Tercera puerta. Si la viste, está mi colchón, me han desalojado. Tercera puerta. Y cuarta puerta. Esta es la cuarta puerta. Bueno, vamos a ver acá. Ya habían roto lo que es la pared. Ya está en su estado de posición, lo que es, 98 centímetros. Y esto va a ser rezanada. Mañana. Bueno, vamos a ver las últimas. Hoy día también vamos a terminar esto. Bueno, acá está mi hijita botada, como siempre. Nadie le hace caso. La tengo botadita. Saluda, Fabiana. Fabi, 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 mira para acá. ¿A quién está mirando? Mira acá, mira acá, mira acá. Aquí estoy. Aquí estoy. Oye. Fabi. Fabiana. Hola. Hola, hola, tío. Hola, tía. Muy bien, vamos rapidito. Bueno, ya está aquí. Ya estamos acá. Este fierro, bueno, no quiere ya Germán hacerlo porque ya se dio cuenta que el precio es muy barato y tampoco no lo puede hacer porque está muy fuerte. Así que vamos a hablar con el cerrajero. A ver cuánto nos cobra para sacar esos marcos. Bueno, ya estás viendo acá, ya se terminó lo que es el piso acá, falta solamente la fragua. Bueno, eso es todo por hoy. Tengo aviso, bye bye.